Para empezar a cantar, pido permiso primero Para cantar a un corrido, a un amigo muy sincero Nacido allá por Tlachapa, en un pueblo de guerreros Muy joven dejó su tierra, se fue a Acapulco, guerrero Para iniciar su aventura, y ganar mucho dinero Ay, trabajo muchos años, en las playas del platero Ay, mi Tlachapa, querido Nunca te voy a olvidar Así lo dice Loreto, cuando se pone a tomar Tierra de hombres muy valientes, que no se saben rajar Allá para Loreto y Chango Ciprián Y toda su gente, compadre Loreto Ciprián se llama, el se gallo calentano Jugado en varios palenques, y en todo siempre ha ganado Amigo de los amigos, eso ya está comprobado Le gustan mucho las hebras, pa' disfrutar de la vida También los carros del año, va a pasear con su familia Siempre en las manos de Dios, él encomienda su vida Loreto y su hijo Santiago, son amigos de adeveras También su hermano Demencio, se la rifa con cualquiera Le piden al indomable, toquen Gavino Barrera Ya con esa me despido Ya me voy a retirar Loreto sigue con vida, vola y lo verán pasear Ahora radiquen Cancún, no se les vaya a olvidar